hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar del tema que está en la palestra señor y es el clásico mundial el manager de venezuela le tira con todo a la mlb así que ustedes tienen que escuchar qué le dijo el manager de venezuela estaremos hablando de los mediarroa de boston que votan a 24 peloteros de liga menores increíble estaremos hablando de los doyers de los ángeles que hacen varias firmas y varios movimientos así que pendiente a estas informaciones pero antes me gustaría que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en strike tirándole quiero invitarlos a que vayan a ver la biografía de carlos gómez una biografía sin desperdicio si usted no lo ha visto pues lo invito a que pase por el canal para que vea esta biografía que está súper interesante de carlos gómez el fina y hay lucho mil por mil así que vamos a empezar con las informaciones los doyers de los ángeles los doyers de los ángeles señores firman a un ex jugador de los mediarroa de boston vamos a ver de quién se trata dice por aquí lo siguiente la adquisición más reciente de los doyers de los ángeles y a escasos días del inicio del spring training se dio a conocer este pasado martes el conjunto de los doyers llegó a un acuerdo de liga menores con un pitcher veterano de siete años de experiencia en la grande liga y que pasó el año pasado lanzando para los giomiria y hayan de la liga de béisbol profesional de japón la npb según información de la página de transacciones de la mlb o sea de la liga menores los doyers han firmado al lanzador derecho de 33 años de edad matt andriesi quien tiene pasado con los mediarroa de boston los rey de tampa bay los diamondback de arizona los marineros de seares y los angelinos de los ángeles en el 2022 lanzó 63 entradas para john murie y registró una efectividad de 2.86 en cuanto a su carrera en la grandes liga el derecho de nativo de california tiene una efectividad de 4.63 en 509 entradas lanzadas durante sus primeros tres años de grandes liga con los rey de tampa bay la mayoría de sus salidas fueron en calidad de abridor que ahí está el equipo de los doyers suma este lanzador a su fila pero un contrato de liga menores si va a ser el equipo grande los spring training hasta el momento no hay información acerca de eso y seguimos hablando de los doyers de los ángeles ustedes vieron que puse la foto equivocada ahorita pues tony gonzolin también firma una extensión de contrato con el equipo de los doyers uno de sus mejores lanzadores creo que el año pasado ganó más de 16 partidos o 16 partidos exactamente pero vamos a escuchar esta esta renovación o extensión de contrato para tony gonzolin dice aquí los doyers de los ángeles dieron a conocer este día que han cerrado una extensión de contrato con uno de sus mejores abridores se trata de tony gonzolin con quien pactaron una negociación multianual el lanzador derecho fue uno de los mejores abridores de los doyers en la temporada 2022 de la mlb además fue elegido como el jugador o estar este mismo año tony gonzolin continuará siendo parte de los doyers de los ángeles al menos por un par de años más esto porque pactaron una extensión de contrato por dos años y un monto económico de 6.65 millones de dólares con este contrato los doyers y el lanzador derecho lograron evitar el proceso de arbitraje y continuarán con una relación laboral en que la una relación laboral que en la temporada 2022 fue destacada puesto que fue parte importante de la rotación abridora gonzolin tuvo en el año pasado la mejor de su campaña en lo que lleva de grandes ligas en 24 aperturas para el equipo de los doyers consiguió hacerse de un récord de 16 ganados y uno perdido escuchen eso 16 ganados y uno perdido la demás victoria la demás los demás partidos él salió sin decisión en en juego ganado y perdido así como una efectividad de 2.14 señores perder solamente uno de 24 partidos y ganar 16 y un lanzador élite pero vamos a ver porque fue el año pasado hay que ver si este año viene con los guantes puestos como dicen por ahí los doyers de los ángeles no realizaron firmas grandiosas durante la offseason de cara a la mlb 2023 por ello la extensión de tony sería una noticia que serviría como bálsamo para los aficionados del equipo bálsamo quiere decir como que servirá de de alivio para esos fanáticos de los doyers que criticaron al igual que boston criticaron a el equipo porque no hizo firmas grandiosas sin embargo al revés dejaron ir peloteros duros justin torne trade torne entre otros e entre otros supuestamente dice por ahí ellos están haciendo eso porque en el 2023 yo yo tan iba a ser agente libre man y machado se va a salir del contrato supuestamente ya lo anunció hay que ver si cuando termine la temporada lo hace y ellos quieren tener toda su divisa para poder ofrecer un contrato a uno de esos súper estrella pasando con la siguiente información vamos a hablar de mi equipo los media roja de boston el cual he mencionado hace par de minutos atrás vamos a hablar de este equipo que nos da la noticia que no 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 hemos quedado con la boca abierta el equipo de boston bota o manda para su casa a 24 peloteros de liga menores de un solo tirón venga tú venga tú venga tú venga tú se van y vamos a ver qué nos arroja este comunicado la organización de los media roja de boston tomó una drástica decisión durante el último día del mes de enero dígase ayer 31 tras darse a conocer que este martes habían cortado relación laboral con 24 de sus jugadores todos ellos de liga menores de esta manera los media roja han decidido poner en marcha el primer filtro y ha iniciado una limpieza la cual se extenderá en el sprint training con el posible recorte de más beisbolista la noticia surgió a través de la cuenta de twitter de milb transacción que es la liga de la liga menores la transacción de liga menores a continuación a la lista de jugadores que ya no son parte del equipo de boston te lo voy a mostrar por aquí te lo voy a mostrar por aquí para que ustedes vean dice aquí milb transacción la cuenta de twitter oficial miren ahí dice que lanzador derecho andrés ortuno henry morales irving medina carlos reyes steward adame starling santos miguel roja renny flores jaz grojan gergan y reinita fran astacio josué castillo diego rodrígue axel james jian carlos santana entre otros recuerde que son 24 jugadores aquí hay algunos por mencionar algunos de ellos dice que cabe destacar que los 24 ex jugadores de los media roja de boston seis de ellos son lanzadores y los otros 18 jugadores de posición tras su temprano despido ahora podrán negociar contrato con cualquier otro club sin ningún tipo de restricciones que equipo de boston haciendo limpieza en su organización no quiero mucho no quiero agregar mucho de esto porque a la vez suena un poco contraproducente ellos están eliminando peloteros jóvenes y en el equipo grande contratando peloteros que ya van de salida dígase de mucha edad la cosa como que no me compagina pero los expertos son ellos según vamos a pasar con una de las informaciones que está más caliente y seguirá caliente hasta que empiece el clásico mundial y es que señores vamos a hablar ahora el clásico mundial y tenemos que hablar específico de venezuela este es el manager de venezuela para el clásico mundial que al igual que nelson cruz han dicho muchas cosas pero este le tira con todo a la mlb le tira con todo a la mlb en cuanto al tema de no darle los permisos a los jugadores y pongan mucha atención porque hay mucho que decir acerca de este tema escuchen esto dice lo siguiente por aquí conforme transcurren los días y nos acercamos más al inicio del clásico mundial de béisbol wvc para algunos ejecutivos de sus respectivas naciones esta se ha convertido en un calvario no sólo el gerente general de república dominicana nelson cruz ha expresado abiertamente que algunos equipos de la mlb han negado permiso a varios peloteros con contemplados para competir en el torneo sino que también el manager de la selección de venezuela omar lópez también lanzó críticas muy fuertes en contra de la mayor y béisbol por el mismo motivo lópez dirigente que estará en al mando de la vino tinto en la en el clásico mundial expresó su descontento a través de un post en la famosa red social de twitter el manda más resaltó el mal manejo que ha tenido la mlb según su punto de vista tras a saberse que no todos los jugadores convocados en la lista preliminares de sus respectivos países podrán jugar en el clásico esto le mandó a decir lópez a los organizadores no entiendo de verdad cuál es el propósito de crear algo en el cual te van a colocar tantas trabas no entiendo y tampoco le encuentro sentido para eso es mejor que no hagan nada expresó el capataz de venezuela en un tweet al cual añadió algunos emojis de enojo el cual te voy a mostrar más adelante cuando termine la información entre los peloteros de grandes ligas que más resaltan del roster preliminar venezolanos rumbo al clásico mundial están miguel cabrera jose alvarado salvador pérez andrés jiménez miguel roja eugenio suárez andrés machado entre otros peloteros cabe mencionar que según la superestrella de los bravos de atlanta ronar acuña jr su club no le habría otorgado permiso para representar a su país en este certamen pues según el cuerpo médico de la organización no está en buenas condiciones para jugar pese a que si recibió el visto bueno para jugar en la final de la serie de en la serie final de la pelota invernal de venezuela la lvvp con los tiburones de la guayra algo que a mucha gente lo criticó son tú no le quieres dar permiso a él para que juegue en el clásico mundial pero si le da el permiso para que él jugara en la liga de béisbol de venezuela y fue un error porque ustedes vieron todo lo que pasó con él su familia y demás un caos se volvió un caos se volvió pero te voy a mostrar aquí lo que puso mar lópez en su cuenta de twitter para que lo volvamos a escuchar de nuevo y ustedes lo puedan ver con sus propios ojos este o mar lópez en su cuenta de twitter el manager de venezuela y como yo lo leí como yo lo leí ustedes lo pueden leer aquí también dice no entiendo de verdad cuál es el propósito de crear algo en el cual te van a colocar tantas trabas de da pena no entiendo y tampoco le encuentro sentido para eso es mejor que no hagan nada y le puso cuatro emojis de encojonamiento de molesto tiene razón todos criticamos eso un equipo la mlb que son los que organizan este certamen a la misma vez le están quitando todas las armas a sus equipos armas importantes a sus equipos pero lo que llama la atención es que el equipo de eeuu sigue con todo su trabuco ahí que irán 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 y nadie le dice nada que irónico es por eso es que está llamando demasiada suspicacia por eso es que hay hay tanta polémica con este con este problema pero señores se está viendo muy obvio se está viendo muy obvio que yo tenga cinco mejores peloteros yo estoy contando con ellos para para que apoyen a mi patria y los dueños del equipo me digan que no que tres de ellos no pueden ir ya me está dejando la patacoja de la mesa entonces él dice que para eso que mejor no hagan nada y lo dijo molesto ustedes vieron la las los emojis ahí de encojonamiento de que está molesto 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 y es con sus razones es con sus razones así que me gustaría saber que tú opinas acerca de esto porque es muy importante tu opinión acerca de esto especialmente los venezolanos con esta información que da el manager de la selección de venezuela tus comentarios me los pueden dejar por ahí abajo como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima gracias por ver el video ¡Gracias!